Me separé con un divorcio este año, que ya Sandra platicó con mucha elocuencia en todos lados. Yo creo que también cuando entiendes que ya la relación pasó a lo mejor a otro lugar, a lo mejor ahí ya cuando estás en paz. Aunque es difícil y es triste y hemos pasado por momentos duros, pero sabes en el fondo que con el tiempo va a estar todo mejor. Este 2022 se convirtió en el año elegido por varias parejas de famosos para terminar su historia de amor. Esto después de muchos años juntos. Greta el Valdés y Shakira son algunas de las famosas cuya separación estuvo envuelta en el escándalo, pero no ocurrió lo mismo con Sandra Echeverría y Leonardo de Lozane. Sin controversias, dimes y diretes, múltiples declaraciones, los cantantes dejaron de ser pareja y por primera vez, el vocalista de Fobia habló de cómo se siente tras su divorcio. Me separé con un divorcio este año, que ya Sandra platicó con mucha elocuencia en todos lados. La que parecía ser una pareja feliz se disolvió luego de 11 años juntos, en los que pasaron ocho como matrimonio y tuvieron un hijo llamado Andrés. La también actriz fue quien reveló su situación en un podcast, donde habla de su momento personal actual. Y aunque dijo que se trataba de un proceso muy... recalcó que le interesaba que su ex estuviera feliz. Él enfatizó en que una separación no necesariamente se trata de un fracaso o una situación para lamentar, pues él lo percibe como el comienzo de una nueva etapa. Sobre esto, con sus propias palabras comentó... Leonardo admitió que se trató, efectivamente, de una decisión incómoda y dolorosa, pero que en el fondo sabe que fue lo correcto por el bien de los dos. En este sentido, él mencionó que estaba bien, tranquilo, lleno de trabajo y que eso le ayudaba bastante. Y estamos en esa etapa, ¿no? Pero la verdad, bien, contento. Ya no hay trabajo que ayudan mucho los dos. Él mencionó que cuando sabes que es la decisión correcta, la sostienes a pesar de lo que sientes. Y él mencionó que justo él y Sandra están en esa etapa, que a pesar del dolor, ellos sostienen su decisión. Es alegre. Al contrario, es doloroso y es triste, pero sabes en el fondo que con el tiempo va a estar todo mejor. Al hablar de su separación, la protagonista de María Félix, la doña, dijo que ha pedido señales a la vida para saber si separarse. Fue lo mejor. Y ella, en el podcast, Señora Spong, dio a conocer lo siguiente. De esas veces que dices, por favor, mándame una señal de si estoy tomando la decisión correcta o no. Y me ha pasado que sí me han llegado señales. Creo que sí es el momento ya de tomar una decisión por el bien de los dos. Entonces, en ese proceso estamos. Y sí, no ha sido nada fácil. Ninguno de los dos se ha caracterizado por abrir completamente la puerta de su intimidad. Pero cuando Sandra confirmó su separación, ella se limitó a explicar lo siguiente. Uno también idealiza a la otra persona. Quieres que sea de una forma que no es. Y entonces, cuando te das cuenta, te frustras. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!